Música No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No es más que un engaño Música Esta es una edición de DJ Gabo Si deseas adquirir esta edición sin la voz del locutor Escríbenos al Whatsapp que está en la descripción del video o post Te esperamos Música Suave, suave, suave mi canoa Cruzan las olas cuando llegan a la proa Suave, suave, suave mi canoa Cruzan las olas cuando llegan a la proa Música Esta es una edición de DJ Gabo Si deseas adquirir esta edición sin la voz del locutor Escríbenos al Whatsapp que está en la descripción del video o post Te esperamos Música 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 Esta es una edición de DJ Gabo Si deseas adquirir esta edición sin la voz del locutor Escríbenos al Whatsapp que está en la descripción del video o post Te esperamos Música 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 Esta es una edición de DJ Gabo Si deseas adquirir esta edición sin la voz del locutor Escríbenos al Whatsapp que está en la descripción del video o post Te esperamos Música 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 ¡Hey, hey, hey!